Zeling últimamente ha lanzado una gran cantidad de comentarios xenófobos hacia sus haters por su participación en la velada del año, que según ella, la mayoría de ellos provienen de México. Por ende, atacó directamente a toda una nación, generalizándola por unos pocos o es lo que conocemos hasta ahora de ello. Por consecuencia, Ari Gameplays ha salido en defensa de su país, así que miremos el desenlace que tiene esta dramática historia. El evento anual de peleas creado por el streamer Ibai, en el cual diferentes streamers se enfrentan dentro de un ring, sin embargo, hay una parte oscura detrás de esta historia. Estamos hablando de la gran cantidad de adolescentes que apoyan e idolatran a su streamer favorito, enfrentándose en una verdadera guerra campal, llena de insultos, odio y demás, contra otros adolescentes en las mismas condiciones como ellos. Lo peor es que ni siquiera su streamer favorito los conoce, por lo cual, el chiste se cuenta solo. Retomando el caso de Zelling, una influencer española que participará en la categoría 2 vs 2 en el ring, sus contrincantes en este caso son Alana y Amablitz. Amablitz, por su parte, es hermana de la tan conocidísima Ari Gameplays. Por lo anterior, la funa entre Zelling y Ari va tomando más sentido. En razón de esto, todo el fandom de Ari se vuelca en contra de Zelling por el simple hecho de participar en esta pelea. A pesar de ello, Zelling siempre rectifica que no le tiene miedo en lo absoluto y que está dispuesta a pelear sea cual sea las condiciones. Por consiguiente, Zelling se pronuncia al respecto, mencionando a que el hate que le ha caído encima proviene únicamente de México, de manera que da a entender que todos los mexicanos son malas personas y no la quieren. Vaya error que ha cometido. Es conocimiento de todos, lo odioso que podría llegar a ser un fandom de un streamer conocido. Pero no por este hecho podemos generalizar. Incluso, la misma Zelling podría tener público de México que la apoyara. De modo que todos los que participarán en este tipo de eventos son conscientes de que todo el fandom de su rival llegaría con esas intenciones muy malas, por cierto. Igualmente, Zelling está resaltando a todos los que le tiran hate. Tienen foto de Ari y Rivers. Como resultado a esto, el dúo maravilla de Ari Gameplays y Juan Guarnizo salieron a pronunciarse inmediatamente. Por un lado, Juan Guarnizo, el esposo de Ari, menciona también que fue una barbaridad el hecho de haber mencionado este tipo de cosas en un stream. Que de ella depende en realidad cómo se puede llevar y cómo puede tolerar los otros fandoms de sus rivales. O si no, tendrá un auténtico bombardeo de insultos desde aquí hasta julio que es cuando empieza la velada. Una persona de Perú, decirme nada. A ninguna persona de Argentina, decirme nada. Son siempre del mismo sitio todos. O sea, de verdad, es que me da igual lo que digáis. No sé por qué. Son muy pesados los mismos de siempre. Es que llevo así ya cuatro días con todo mensaje lleno de gente de fandoms de mierda. Con la foto de los mismos de siempre. Y esto es todo lo cojones ya. Y llevo cuatro días, ¿eh? Y yo no sé cómo va a acabar esto, ¿eh? Porque yo no me sé controlar, ¿eh? O sea, es que son los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Todo el rato. Por todos lados. Es por lo mismo. No está bien. Es lo que yo dije ayer. No tiene que ser una batalla de xenofobia. Que sea xenofóbico y rapista el que es xenofóbista. Pero en modo de defensa, no podemos actuar igual. Y no podemos soltar comentarios del mismo calibre. Para demostrar que somos mejores personas. Me parece una completa locura que en verdad alguien prenda directo y diga eso en cámara y no se dé cuenta del comentario tan heavy que está haciendo. Me parece una barbaridad. Creo que todos deben de tener en cuenta en la velada del año. Es que la velada del año es tan pesada como tú quieres que sea a nivel mediático. O tan tranquila como tú quieres que sea a nivel mediático. Ya prendiste directo y soltaste un comentario hacia un país. Hermana, que no te sorprenda que de aquí a julio, cuando es la velada del año, tus redes sociales estén llenas de n***a. Porque es lo que tú buscaste aprender la cámara. Es que me llegaron comentarios en los que me tiraban n***a. Vale, te llegaron comentarios en los que te tiraban n***a. Lo entiendo. El tema es que tú eres una persona mediática. Y quieras o no, es parte de nuestra chamba. Hay veces que, por simplemente estar en un evento, sabemos que nos van a llover comentarios. Pero si tú, aparte de eso, no tomas una actitud madura y ves todo esto y te defiendes soltando probablemente una de las peores opiniones que han soltado en directo, hermana, que no te sorprenda que neta los próximos cuatro meses se tomen cada día en Twitter y que ya te tengan fichada. Es que creo que todo el mundo tiene un gran ejemplo de lo que puede generar ese tipo de toxicidad. Y al día de hoy a Marina Rivers y a Sammy Rivers le sigue lloviendo m***a. ¿Tú te quieres meter en lo mismo? Tú no estás lista para meterte en eso. Nadie lo está. Absolutamente nadie está listo para meterse en un cagadero así. Hasta ahora lo que Juan ha dicho es bastante sensato. Sobre todo en el aspecto de ser profesional en lo que concierne. Nadie se escapa de las funas y de un montón de comentarios bastante negativos cuando participas en un evento de este calibre. En cambio, si está en tus manos, el autocontrol y cómo vas a encarar este tipo de situaciones. Ari, en consecuencia, menciona acerca de la gran xenofobia que existe por parte del comentario de Z-Link y le pide además a streamers que se unieron a este tipo de funa que no apoyaran en lo absoluto a esta chica, debido a que no deben permitirse esta serie de conductas. En este sentido, menciona las circunstancias en las que se encontraban los creadores de contenido cuando tuvieron la velada del año en su edición 2023. El problema es que todos los que se ponen en la foto perfil de sus streamers son tóxicos. O sea, miras su Twitter y su Twitter se basa en ver lo que hace ese streamer todos los días a todas horas. O sea, tío, Ginger, que pares, que pares, se lo voy a seguir diciendo. Estoy hasta las dos de la gente de México. Me estáis insultando todos los días, todos los días, desde que he empezado, me tiré hasta el coj... Por todas las redes sociales con la foto perfil de Rivers y de Mariana y de todo, me tiré hasta el coj... Loco, o sea, me da igual lo que me da igual, lo voy a seguir diciendo, estoy hasta... Me tienen hasta el coj... Son muy tóxicos, loco, tengo todas las redes sociales, yo no lo entiendo, pero en todos lados. Pasa con todos los streamers. Siempre que pasa algo, a todo el mundo vienen los fandoms de mierda y hacer tonterías. Y lo voy a seguir diciendo. La verdad es que como que quiero tocar el tema de lo que pasó hoy, muy por encima. Solo quiero como dar a entender el por qué está mal esos comentarios. Que creo que si eres una persona pensante, entiendes el por qué. Pero amigos, muchas veces a los mexicanos nos toca ir a España específicamente, a convivir, a participar en eventos, como fue la velada el año pasado, como fue el antepasado, como va a ser este año. Y lo que pasa es que nosotros, como creadores de contenido, lo que decimos, la gente empieza a replicarlo como chachalaca. Chachalaca es un pájaro que repite todo lo que escucha. Lo único que puedo decir es que no está bien. No está bien porque si el año pasado ya de por sí fue duro para las personas latinas que participaron en la velada, porque la gente estaba intensa y abuchando sin sentido alguno. Imagínense este año. Imagínense este año si las personas que representan allá hacen esos comentarios. Está cañón. Solo era lo único que quería decir. Que no está bien. Y que ser mexicano es una nacionalidad, no un fandom. Ese es mi punto. No me acribillen. Por su parte, Selin no se quedaría callada. Menciona la hipocresía que existe actualmente entre streamers y es demasiado grande. Recordando la desigualdad de una funa entre un streamer grande y otro que no lo es. Es que ¿sabes qué pasa en algunos streamers? Que lo de, ay, es que esto fue el pasado, lo usan cuando quieren. Porque también yo conozco con el tema de Coscu y un montón de temas que muchos streamers que no han hablado. Y claro, conmigo sí hablan porque claro, como no me conocen de nada, pues vale. Pero con sus amigos y tal y que hacen cosas malas, ahí no dicen nada y se callan. Es lo que hay. Pero que yo no soy una falsa. Yo no voy a decir, ay, no es. Y me voy a callar y decir, no voy a ver mi opinión. Es que son muy falsos algunos. Es lo que hay. Que me da igual. Yo tengo mi propia comunidad formada en mi Twitch mía, que la he formado yo de mí. De mí. Y mi comunidad no es de ningún streamer grande, ni dependo de ningún streamer grande, ni nada. Entonces me da igual decir lo que pienso, porque es que mi gente va a seguir ahí. Selin, de todos modos, menciona del gran error de la información que se presentó con su clip. Ya que la información no está del todo completa. Es consciente de lo mal que puede llegar a sonar. Pese a esto, luego de que se completara el clip que conocemos actualmente, menciona específicamente las características de los perfiles que tienen este tipo de personas que han llegado a hacerle imposible la vida en Twitch. Sigo diciendo, los que tienen la foto, los que tienen la foto de Ari, los que tienen la foto de Rivers, y sigo diciendo que son los que más me dan por culo. Ahí digo que son ellos, gente que tiene la banderita en México. Es que lo digo y ahí cortan el clip. Y claro, si tú cortas el clip ahí, obviamente que suena fatal. Pero yo sigo en el clip diciendo, los pujones de los mexicanos que tienen la puta bandera de México, y las fotos de Rivers y de Ari, que están siempre diciéndome tonterías. Ahí digo todo el contexto. No podemos asegurar nada en defensa de nadie. Es un tema bastante complejo y que requiere más información para que verdaderamente se considere una funa o un malentendido. Por lo tanto, ¿consideras que es verdad lo que dice Selin y se trate de un malentendido? ¿O estamos ante uno de los comentarios más xenófobos de la velada del año? Te leo en los comentarios.